¡Feliz Domingo para todos! Como hemos contado en otras ocasiones, nuestra Iglesia Católica ha distribuido las lecturas de los domingos siguiendo un sistema de ciclos. El ciclo A corresponde a San Mateo, el ciclo B en el que nos encontramos es el de San Marcos, el ciclo C es el de Lucas. Luego vuelve a empezar la serie A, B y C, y así sucesivamente. Pero pasa algo, el Evangelio según San Mateo tiene 28 capítulos, el Evangelio de San Lucas tiene 24, son comparables. En cambio el Evangelio de San Marcos es bastante más breve, tiene sólo 16 capítulos. Esto implica que para completar los domingos del año es necesario que algunas veces, algunos domingos, no se toma el texto de San Marcos, sino que se toma del otro evangelista, de San Juan. Eso explica por qué durante estos últimos domingos hemos venido escuchando uno de los textos más preciosos de San Juan, aunque todo es precioso en la Biblia. Es lo que corresponde al capítulo sexto de este cuarto evangelista, es decir, la multiplicación de los panes, y lo que siguió después, el discurso del pan de vida. Qué importante descubrir en Cristo nuestro pan. Qué importante descubrir que Él es el alimento para nuestro camino. De los varios nombres que recibe el don eucarístico, hay uno que desde niño me ha impactado. Se le llama el viático. Por supuesto que esta palabra se utiliza sobre todo cuando una persona está muy gravemente enferma y parece que va a recibir por última vez la Eucaristía en esta tierra. Entonces, entonces sí que se le debe llamar viático a la Eucaristía. Porque lo que significa literalmente esta palabra es el alimento para la vía, el alimento para el camino, el alimento para poder dar el paso. Y ese es el paso que tú y yo y todos los seres humanos tendremos que dar. Ese es el paso que finalmente nos llevará más allá de toda la realidad que ven nuestros ojos hacia aquella otra realidad de la que dijo San Pablo ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le temen. Así que ese es el viático. Y de viático nos habla también la primera lectura de hoy que es tomada del capítulo número 19 del primer libro de los Reyes. Allá se encuentra la figura de un extraño y muy poderoso profeta. Extraño porque le correspondió vivir en una época muy difícil y su vida estuvo marcada por la persecución. Por supuesto, cuando hay tanta agresividad y cuando hay tanta soledad pues las personas pueden llegar a parecernos bastante extrañas. Por algo los cristianos eran mirados como gente exótica en los comienzos de nuestro tiempo y en aquella época pues se decía cada barbaridad sobre los seguidores de Jesús. Pues algo parecido en tiempo de Elías en aquella época sucede que se propagaba a gran velocidad el culto a Baal y para mayor desgracia el rey que en aquel tiempo era Ahab había tomado por esposa a una mujer pagana y no solamente idólatra ella sino verdadera entusiasta de propagar la idolatría. Elías fue perseguido duramente y por eso le escuchamos decir Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Ha llegado al límite de sus fuerzas. No puede más. Pero ahí donde Él no puede más Dios sí puede darle fuerzas y se las da. Le da alimento para el camino. Le da un pan que ha sido traído maravillosamente cerca de Él. pan como del cielo para alimentarse y para seguir el camino hasta el monte de la alianza. Pidamos a Dios que nosotros tengamos de la fidelidad de Elías y que aprendamos a valorar el pan vivo el pan que es viático en la hora de la muerte pero que también nos ayuda a caminar por esta tierra dando testimonio gozoso del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!